Rafael Colón denuncia el estado de deterioro en que se encuentra la estructura general de la Escuela de Bellas Artes de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Es una situación en términos de lo que es la estructura de la escuela, una situación extrema desde el punto de vista de la estructura. Tanto los baños, las persianas, el pañete de la estructura que está deteriorada. Es una escuela que tiene más de 50 años, la estructura en sí. Y no ha sido premosada, no se ha dado mantenimiento prácticamente nunca. Califica como inoperante la edificación de la escuela, mientras resalta la valía de los docentes de la entidad que continúan dando clases pese a las precariedades. Porque el ser humano tiene su capacidad de adecuación, adecuarnos y concientizar a los estudiantes para que se adecúen también. Algo viene de que reciban la enseñanza. En la Escuela de Bellas Artes, en la Escuela de Paso, aunque el pueblo de San Francisco de Macorís, quizá no lo sepa, tiene más importancia, no solamente en términos de la formación de artistas, sino también en términos de la formación de profesores. Para NTN, Joan Nicordero.